¡Vamos! 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 Sustación por el paso de meta, con 85-94-306. ¡Ya pasa, pasa! Tres dos cinco. ¡Vamos! 2 3 3 3 4 3 3 4 2 4 5 5 6 6 6 7 6 7 8 6 6 7 6 8 294 10 206 209 209 209 209 209 209 209 209 219 209 209 209 ¡Gracias!